El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los tiburones de la guaira versus los cardenales del ara que corresponde al juego número 4 de esta gran final del día 27 de enero de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando los resultados del día ayer jueves 25 de enero donde los tiburones volvieron a ganar 7 carreras por 5 a los cardenales y con esto ponen la serie final 3-0 a favor así que si el equipo de los tiburones gana el día de mañana se consagraría campeones y no solamente eso sino que estarían representando a Venezuela en la serie del Caribe del 2024 en Miami así que este partido estará comenzando a partir de las 7 de la noche por el país de Venezuela y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Benevisión, IBC, Televen, Bing Sports, Simple TV y Canal I que son los canales oficiales para ver este partido en el país de Venezuela y de igual manera si quieren ver esta gran final lo pueden hacer a través de la suscripción de Baseball Play en cualquier parte del mundo así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!